En los vídeos anteriores de este módulo hemos visto la importancia de llegar a acuerdos de reducción de emisiones y la historia de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático. Pero, ¿cómo puede conseguirse implementar estas políticas? Además de las estrategias para bajar las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿qué más medidas pueden tomarse para minimizar los efectos que irremediablemente se producirán? En este vídeo vamos a responder a estas cuestiones. Como vimos en el primer vídeo de este módulo, las estrategias para contrarrestar el cambio climático se clasifican en dos grupos. Por una parte se encuentran las medidas de mitigación. Estas consisten en reducir las emisiones de efecto invernadero para estabilizar la concentración de estos gases de la atmósfera y limitar el aumento global de temperaturas. Por otro lado, la adaptación consiste en realizar acciones que minimicen el impacto de los cambios climáticos que se producirán en el futuro. Así, la mitigación trata de reducir o eliminar las causas del problema, mientras que la adaptación hará lo mismo con los efectos. Ante el nivel de concentración de gases de efecto invernadero al que hemos llegado, aunque comenzáramos hoy mismo a reducir nuestras emisiones, los efectos del cambio climático van a seguir en aumento durante un periodo de tiempo y no se regresaría a la situación climática preindustrial hasta pasado más de un siglo. Por ello, si sólo destinamos nuestros esfuerzos a mitigar el cambio climático, estaremos obviando los efectos del mismo y sus consecuencias seguirán en aumento hasta que el sistema climático comience a volver a su punto de origen. Por otro lado, si únicamente tomamos medidas de adaptación, estaremos expuestos a un alto riesgo de que las emisiones sigan aumentando y tengan efectos climáticos globales severos, impredecibles y probablemente irreversibles, en cuyo caso la adaptación será cada vez más costosa. Así, la combinación de ambos tipos de estrategias va a ser fundamental para reducir los riesgos ante los que la humanidad y los ecosistemas del planeta se encuentran. A continuación, haremos un breve repaso a algunas de las estrategias de adaptación y mitigación que el IPCC contempla en su quinto reporte. Las medidas de adaptación se pueden agrupar en función de los efectos a los que dan respuesta. Podemos destacar tres de ellas. En relación a la subida del nivel del mar, se pueden realizar acciones de relocalización de la población costera, construcción de diques o la edificación de estructuras flotantes, entre otras. Respecto a la administración de los recursos de agua en zonas en que se prevé una reducción de las precipitaciones, pueden implementarse métodos de captura y almacenamiento de las aguas de lluvia, la desalinización del agua del mar, así como reducir el consumo de agua para sus diferentes usos. En el sector agrario, será necesario utilizar nuevas técnicas agrícolas, cambiar las variedades cultivadas o incluso crear especies nuevas que sean cultivables con las nuevas condiciones climáticas de temperaturas, precipitaciones, humedad, vientos, etc. Por otro lado, las medidas de mitigación se clasifican en función de la fuente de emisiones sobre las que pueden adoptarse. Dentro del sector energético, las medidas más a corto plazo consisten en continuar con la mejora de la eficiencia energética, la sustitución de fuentes emisoras por energías renovables, principalmente solar y eólica, y la implementación de redes eléctricas inteligentes que gestionen más eficientemente dichas fuentes. El aumento de la generación nuclear de fisión, tal y como hoy la conocemos, también es una opción, ya que es una fuente no emisora. Sin embargo, plantea otros problemas relativos a la seguridad de las centrales y la gestión de los residuos nucleares, además del agotamiento de los recursos nucleares en no más de un siglo con la tecnología de los reactores actuales. A medio y largo plazo, es probable que aparezcan nuevas tecnologías que permitan aprovechar fuentes renovables que aún cuentan con dificultades técnicas, como las energías del mar o geotérmica, o nuevas fuentes nucleares, como los reactores de fisión de cuarta generación y en especial la fusión nuclear. En el transporte existen varias posibilidades muy prometedoras, la implantación de vehículos eléctricos, los transportes inteligentes, mejoras en la planificación urbana enfocada en el transporte público y no el motorizado. En la industria y el consumo, las principales medidas pasan por mejorar la eficiencia energética de cualquier tipo de instalación y aumentar el reciclado y mejorar sus técnicas. Dentro del sector de la agricultura, ganadería y el uso del suelo, las soluciones pasan por sustituir el consumo de carne de vacuno por alimentos menos intensivos en emisiones, técnicas de cultivo de arroz sin inundación, restauración de tierras degradadas, reforestaciones o mejoras en la prevención de incendios. Un caso especial dentro de las medidas de mitigación es la llamada geoingeniería. Esta consiste en soluciones tecnológicas que reduzcan la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera o contrarrestren sus emisiones. La más viable es la captura del CO2 atmosférico o de las chimeneas de centrales y su almacenamiento en yacimientos subterráneos, suelos o transformación por medio de microorganismos. Aunque puede ser una solución, supondría un encarecimiento del precio de la energía y conlleva riesgos de posibles fugas. Además, el empleo de estas soluciones puede transmitir un mensaje de pasividad a la población con la esperanza de que la tecnología sea la solución a los problemas medioambientales, más que la prevención de los mismos. Como conclusión de lo visto en este vídeo podemos destacar. La adaptación se centra en minimizar los efectos perjudiciales del cambio climático. La mitigación consiste en frenar las causas del cambio climático. Ambas estrategias serán necesarias en el futuro. Las medidas que se pueden adoptar dentro de cada estrategia son variadas y dependen de la causa o efecto que quiera minimizarse. Casi todas las soluciones vistas en este vídeo son de tipo técnico y, como hemos visto, implicarán un coste que población y gobiernos tienen que estar dispuestos a asumir. Por lo que mejorar el compromiso de los ciudadanos con el problema parece necesario. Además, se ha observado que los países en los que la población está más concienciada con los problemas medioambientales cuentan con gobiernos más implicados en estas cuestiones. En el siguiente vídeo vamos a tratar la que creemos que puede ser una gran herramienta para mejorar la concienciación sobre la gravedad del cambio climático, que es la educación.